Resulta ser que este 14 de febrero Ricky Martin subió una foto con su marido y digo, uno que es el torre sexual y machín, yo vi y dije, se ven espectaculares los dos. Ricky Martin está hecho un bombón. Y su marido también se ve bien. Sí, 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 no los estamos sexualizando, estamos hablando simplemente de que se ven guapísimos los dos por el gran físico que tienen, el bronceado, los cuadritos, el corte de cabello impecable. Y luego salieron dos boquins los dos, se veían bastante, bastante bien. Sí, pero se les nota, se les nota el brazón y todo. No, 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 están guapísimos, la verdad es que están guapísimos y me encanta, me encanta Ricky Martin. Y estamos en otros tiempos, vaya, a lo mejor en otros tiempos, ese 15 años era como que, ¡Santo Jesucristo! Pero ahorita ya creo yo que como... Eso es lo más decente que vemos en estos tiempos. Ya ahorita estos dos muchachos que... ¡Ay, tengo el nombre! Rematé, anote el nombre del esposo de Ricky Martin. Vamos a remar, vamos a remar, en lo que Checo nos dice que hay. ¡Pállate! Y vamos a remar, y vamos a remar. Ahí está, Joan Joseph, Joan Joseph es el marido de Ricky Martin, que ya quiero entender que los gemelitos de Ricky Martin ya son adolescentes, ¿no? Ya están grandes los muchachos. Sí, pues ya que tendrán. Dependido de unos 15 años. Yo creo que él fue el primer como latino que adoptó él solo siendo homosexual. Latino, sí, porque tengo... Bueno, es que... Es que no recuerdo, yo me acuerdo cuando estaba chiquita que... También Miguel Bosé con su marido, pero no es latino, o sea, es europeo. Pero no sé si el marido o la pareja de Miguel Bosé, no sé si es también español o es centroamericano. No lo sé, pero sí había... Pero fue primero, pero adoptó primero Ricky Martin, ¿no? Que Miguel Bosé, ¿o no? Es que no sé, porque tienen cuatro hijos. Ah, la verdad. Sí, 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 tienen cuatro hijos, y se estaban disputando quién se quedaba con unos y con otros. Pero ese tema un día lo dimos, ¿no? Sí, sí. Digamos, él con su marido. En fin.